Y de Colombia pasamos a México, exactamente a Chiapas, ahí hubo un enfrentamiento entre dos grupos de narcos, han dejado cuatro muertos como saldo. La Fiscalía de ese estado está confirmando que son grupos que se estaban disputando justo el control de la zona. Vamos para allá, Agustín Olaiz, cuéntanos. Había humo, sangre y cadáveres en las calles Antonio que en solo minutos se llenaron de miedo y terror, convirtiéndose en una auténtica zona de guerra. El cuerpo de uno de los sicarios quedó en el piso sobre un charco de su propia sangre. Su arma cayó a un costado. Adentro del vehículo impactado por las balas estaba otro cadáver. A solo unos pasos, al lado de una camioneta negra, uno de los criminales aún respiraba. ¡Eso está vivo! ¡Eso está vivo! ¡Eso está vivo! ¡Qué ambulancia! ¡Está vivo! Tranquilo, no, no se mueva. Tranquilo. Aquí otro, herido. Las autoridades confirmaron que murió más tarde en un hospital. De la puerta del copiloto salía otro cuerpo. La fiscalía aseguró que en total cuatro personas fallecieron. Eran integrantes de dos grupos del crimen organizado que se disputan la zona. Yo allá estaba yo en aquel árbol. Cuando vi que en la gran balacera no tuve que tirar pecho a tierra. La balacera se registró la tarde de ayer en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Los responsables unieron en dos vehículos. En las calles había caos y miedo. No vengan al poniente, no vengan al poniente. Aquí por la herradura. Hay una balacera, hay una balacera. La policía comenzó a buscarlos. Algunas familias denunciaron allanamientos ilegales en sus casas. Pese al intenso operativo al que se sumó el ejército y la Guardia Nacional, ningún sospechoso fue detenido. La fiscalía confirmó que ya investiga el homicidio y también que los cadáveres se encuentran en la morgue y que ninguno ha sido identificado hasta el momento. Antonio, mi reporte. Gracias, Agustín. Quedamos pendientes por si hay detenciones en este caso, que por cierto podría ser investigado ahora por la Fiscalía General de la República debido al uso de armas de alto poder.